Este lunes Harold José Beltetón entregará todo lo correspondiente al plantel de jugadores y administración del subcampeón del torneo de apertura 2015, el Deportivo Guastatoya, y esto a la nueva administración comandada por Lester Rodríguez, que será el nuevo presidente del equipo. Según acordado y lo expresado por Beltetón, todo el plantel de jugadores seguirá en el equipo, y aunque se había anunciado la salida de algunos y el retiro de otros, no será de esa manera y cumplirán con el contrato que se vence cuando finalice el torneo clausura 2016. Se tiene previsto que la mayor parte de los jugadores se presenten, para que Paco Melgar, nuevo técnico, charle con ellos y posteriormente dirija la primera práctica con los pecho amarillo, aunque al parecer algunos jugadores cuentan con el permiso de ausentarse los primeros días. Ante la posible salida principalmente de Víctor Solalín, de capitán del equipo, Daniel Oguerra, goleador, Álvaro García, guardameta titular y que había anunciado su retiro por medio de redes sociales, Enrique Klug, que no tenían vinculado a Cobán Imperial, ellos deberán presentarse. ¿En qué término habrán definido? Ojalá ya el proyecto que un día empezó Arircina no pueda continuar Melgar, que se ha caracterizado precisamente por trabajar con jóvenes y en procesos largos, aunque hoy por hoy las metas y retos están a una distancia considerable de superar. ¡Gracias!